Siempre. Ahora sí. Pues entonces, buenos días a todos y a todas. Espero estén todos muy bien. Mi nombre es Ligia. Yo formo parte del equipo de Science Based Targets y estoy basada en Brasil, en la red Brasil del Pacto Global. Así que pues soy brasileña y a veces confundo un poquito el portugués con el español. Y ya les pido una disculpa. Si algo no está claro, por favor, avísenme en el chat. Y hoy entonces vamos a tener ese webinar sobre la herramienta de elaboración de objetivos de la iniciativa Science Based Targets. Entonces sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Y estoy aquí en este día de hoy con mi colega Daniela. Dani, ¿te gustaría dar una palabrita? Sí, claro. Muchas gracias y bienvenidos a todos, a todos y todas el día de hoy. Yo soy Daniela Castellanos y pues soy Pipeline Manager en la iniciativa. Formo parte del equipo de validación de metas, pero también colaboro con el equipo de vinculación corporativa y de operaciones. Entonces, bienvenidos el día de hoy a este webinar. Gracias, Dani. Y pues nuestra agenda para el día de hoy vamos a tener cuatro momentos principales. Entonces, les daremos una introducción acerca de la iniciativa para aquellos que no conocen la iniciativa, que puedan tener una comprensión rápida de qué se trata. Y después vamos a hablar un poquito sobre conceptos importantes para nuestros métodos y nuestra herramienta. Y al final haremos una demostración de la herramienta de elaboración de objetivos y vamos a tener también un momento para preguntas y respuestas. Así que les pido, por favor, que pongan sus preguntas en esta caja de Q&A o de preguntas y respuestas porque estamos monitoreando todos que incluyen preguntas allá. Intentaremos de contestarlas al final. En caso de que no sea posible, vamos a enviar, enviarles una respuesta por correo. Entonces, por favor, incluyen en la, en esta, en esta cajita de preguntas y respuestas porque así conseguimos monitorearlas. Muy bien. Entonces, invitaría a Dani para que empece la presentación. Dani, por favor. Muchas gracias, Lilla. Bueno, pues yo les voy a dar una pequeña introducción para luego pasar a la demostración de cómo se utiliza la herramienta. Pues bueno, la que sigue, por favor. La iniciativa está conformada por las organizaciones de WRI, WWF, CDP y Pacto Mundial de las Naciones Unidas y uno de los compromisos de Women Business. La iniciativa busca que las empresas establezcan objetivos basados en ciencia y para esto, pues número uno, desarrollamos guías y orientación y recursos para que las empresas puedan validar sus objetivos y número dos, evaluamos y aprobamos de manera independiente los objetivos que las empresas establezcan. La que sigue, por favor. Bueno, los objetivos basados en ciencia, tal vez algunos de ustedes ya lo saben, pero pues lo repasamos rápidamente, son objetivos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que estén en línea con lo que la última evidencia científica nos señala como necesario para cumplir con el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París nos dice que es necesario limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de dos grados centígrados y hacerlo posible por limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. Entonces, pues la iniciativa se centra en el sector corporativo porque, como saben, las contribuciones nacionalmente determinadas, al menos con el grado de ambición que tienen hasta el momento, no son suficientes. Entonces, es aquí donde el sector privado puede impulsar y acelerar una transición hacia una economía baja en carbono. Entonces, los objetivos basados en ciencia van a ayudar a las empresas a determinar cuánto y qué tan rápido deben reducir sus emisiones en un periodo de tiempo determinado. La quisiera, por favor. Bueno, el objetivo principal de la iniciativa es que cada vez más empresas establezcan objetivos basados en ciencia para que esto se convierta en una práctica corporativa estándar. Les platico que en el último año la iniciativa ha crecido exponencialmente. Tenemos aproximadamente 20, 25 y hasta 30 empresas uniéndose a la iniciativa cada semana de todas las regiones del mundo. Y además, pues en el último año también vimos estas marcas gigantes uniéndose a la iniciativa como son BMW, Apple y Amazon que ya tienen metas aprobadas. En términos de números, al día de hoy tenemos 1,640 empresas que ya son parte de la iniciativa, ya sea en su nivel de compromiso, o sea, en la etapa de compromiso o ya con metas aprobadas. Y estos números representan un quinto de las empresas de Fortune 500 y en números pues son 20.5 billones de dólares que es el 19.9 por ciento de la capitalización bursátil mundial. La que sigue, por favor. Bueno, ahora tal vez igual algunos, alguna parte de nuestra audiencia ya conoce el proceso, pero solo para estar en la misma línea vamos a repasarlo rápidamente. Existen dos rutas posibles para que las empresas puedan unirse a la iniciativa. El proceso estándar que es para las grandes empresas y el proceso express para pymes que lanzamos en abril del año pasado. Las pymes las definimos como las empresas que tienen menos de 500 empleados son independientes y no son subsidiarias. Únicamente si las empresas cumplen con estos criterios pueden utilizar la ruta express de las pymes y esta ruta express es la única vía a través de la cual las pymes pueden unirse a la iniciativa. Entonces el día de hoy nos vamos a centrar solamente en la ruta estándar para corporaciones, pero pues les platico que estamos ahorita negociando con CDP Latinoamérica para tener un webinar específico para pymes. Entonces este puede ser aproximadamente en octubre, entonces ya les haremos llegar la invitación más adelante. La que sigue por favor. Ok. Nuestro proceso, todo el proceso consta de cinco pasos. La recomendación es empezar por una guía que tenemos pública en nuestra página de internet, que es nuestra guía step by step o paso a paso, que les describe qué es lo que se necesita hacer después de cada paso. Entonces se detalla cada uno de los pasos para ser parte de la iniciativa. El primero es someter nuestra carta compromiso. Este documento básicamente nos va a decir que nos comprometemos a desarrollar, a validar y a publicar en los próximos 24 meses nuestro objetivo basado en ciencia y que va a estar alineado obviamente con los criterios que establecemos en la iniciativa. Les menciono que este paso no es obligatorio, pero sí es una buena práctica que pues la mayoría de las empresas hace. El segundo paso es el desarrollo. En estos dos años, en estos 24 meses, después de comprometerse, la empresa comienza o continúa, porque hay empresas que ya lo tienen un poco más avanzado, continúa con su proceso de desarrollo de objetivos. Este proceso consta desde la identificación de sus fuentes materiales de emisión, desde la contabilización de sus gases, desde la identificación de qué áreas y qué tan rápido queremos o podemos reducir nuestras emisiones. Y una vez que ya se tiene toda esta información, que ya se llevó como todo este, que ya se recabó esta información, que ya tenemos como estas decisiones internas, ahora sí procedemos a modelar nuestras metas y a someterlas a validación, que es el tercer paso. Entonces, pues ya tenemos esta información y ahora sí procedemos a llenar el formulario de validación. Bueno, se los platico rápidamente. Una vez que envían su formato de validación lleno, internamente el equipo global hace una revisión inicial para ver que se cumplan con los criterios generales, en caso de que sí se mandan los términos y condiciones y la factura por un monto de 4.950 dólares, que incluye dos validaciones. Entonces, se asigna un equipo revisor y ahora sí comienza como un proceso de comunicación bilateral entre los revisores y la empresa. En caso de que haya preguntas o información que falte, en esta etapa es cuando el revisor pregunta a la compañía. Una vez que el revisor determina que tal vez ya se tiene toda la información, el objetivo se discute en una llamada semanal que tiene el equipo de validación de metas, se expone el objetivo y entre todo el equipo se decide si todavía se necesita más información o bien si el objetivo ya puede ser aprobado o rechazado, en el peor de los casos. Y bueno, una vez que ya se determina que la empresa puede ser aprobada, se envían los resultados, los resultados envía una carta de decisión final y un reporte de retroalimentación. Y entonces aquí viene nuestro siguiente paso que es la comunicación. La empresa, a partir de que nosotros enviamos la decisión, la empresa tiene seis meses para comunicar y publicar su objetivo. De lo contrario, tiene que volver a validar y volver a pasar por todo el proceso. Y nuestro último paso es el reporte. Uno de nuestros criterios establece que las empresas deben anualmente reportar el progreso de sus metas. Entonces, pues no acaba cuando ya está aprobada, sino que cada año se tiene que reportar qué tanto estamos avanzando o no. La que sigue, por favor. Ok. Pues bueno, las empresas tienen dos formas de comprometerse a la iniciativa. La primera es a través del compromiso estándar, que es el que nos detalla los cinco pasos que les acabo de comentar. Y la segunda opción es la carta compromiso de la campaña empresarial de 1.5 grados, que es nuestra opción como más ambiciosa. ¿Por qué? Porque al firmar esta carta, las empresas tienen que elegir una de las dos opciones que contiene. La primera opción es que vamos a validar nuestras metas, o sea, que vamos a cumplir con estos cinco pasos que les menciono, pero que además nuestras metas van a estar alineadas con una temperatura de 1.5 grados, que es la temperatura más ambiciosa, en todos nuestros alcances, incluyendo alcance 3, si es que es necesario fijar una meta alcance 3. Y la segunda opción es que vamos a someter una, vamos a someter metas interinas. Estas metas interinas no importa si están alineadas con 1.5 o con muy por debajo de los dos grados centígrados, pero lo importante aquí de esta opción es que nos estamos comprometiendo a que a largo plazo, para 2050, vamos a tener emisiones netas cero. Entonces, estas son nuestras dos vías para comprometernos. La que sigue, por favor. Bueno, al someter nuestro formulario de validación, todos los objetivos van a ser evaluados y deben apegarse a nuestros criterios, que son 24 criterios y 13 recomendaciones. Estas han sido establecidas con base en el protocolo de G, pero también a través de experiencias adquiridas de la iniciativa. Entonces, brevemente voy a mencionarles algunos de los criterios para luego pasar a los conceptos relevantes. El primero es el nivel de ambición. Como les comentaba, hay dos escenarios de temperatura a los cuales las metas pueden estar alineadas. El primero es de 1.5 grados y el segundo es de muy por debajo de los dos grados centígrados. Antes teníamos el de dos grados centígrados, pero ya no es suficientemente ambicioso, por lo cual ya no se aceptan metas alineadas con este escenario. El segundo es el progreso. Obviamente los objetivos que ya han sido alcanzados a la fecha en que se presenta el objetivo a validación no son aceptables, porque lo que buscamos en la iniciativa es que las empresas reduzcan o implementen acciones para reducir efectivamente sus emisiones. Entonces, si yo hace tres años pues ya llevé a cabo acciones y reduje el 10% de mis emisiones, estas no van a contar. Bueno, dependiendo de la línea base que establezcamos, pero estas no van a contar como progreso porque realmente ya sucedieron. Entonces, esto nos dice el progreso y además que la ambición del periodo de la meta y la ambición a futuro deben estar alineados con la temperatura que queremos y cumplir con los criterios de ambición. El siguiente criterio es el límite. Todos los objetivos deben incluir el 95% de nuestras emisiones de alcance 1 y 2. Es decir, solamente podemos excluir el 5% de ciertas geografías. Por ejemplo, si queremos excluir ciertas oficinas en algún país en específico ciertas operaciones, sí se puede, pero siempre y cuando no sobrepasen el 5%. El plazo debe de cumplir de 5. Nuestro objetivo debe estar establecido en un plazo de 5 a 15 años, no más ni menos. Nuestra presentación de informes, lo que les comentaba, anualmente, bueno, tenemos dos criterios hasta ahorita para el reporte. Uno es que se haga de manera anual, nuestro reporte de progreso, que se haga de manera anual y dos, que se haga en una plataforma pública. Esto puede ser en la página de internet de la compañía o, por ejemplo, en los cuestionarios de CDP. Depende de cada compañía, pero sí es importante que sea público. Y por último, el alcance 3. Pues el alcance 3 es uno de los más retadores, tal vez, pero también es uno de los alcances donde se concentran, por lo general, la mayor parte de las emisiones. Entonces, todas las empresas que quieran validar sus objetivos deben hacer primero un inventario o un análisis de todas sus, de las 15 categorías del alcance 3. Y si la compañía, después de este análisis, determina que el 40%, más del 40% de sus emisiones de alcance 3 están, perdón, que más del 40% de sus emisiones están en el alcance 3, entonces, debe fijar una meta de alcance 3. Y esta meta debe cubrir dos terceras partes de sus emisiones de alcance 3. ¿Ok? Es un poco confuso, pero en realidad solamente es como el porcentaje que se debe cumplir en esta meta. Entonces, estos son los criterios generales y solo comentarles que no sé si están todos suscritos a nuestro newsletter, pero la semana pasada sacamos una comunicación de que estos criterios van a cambiar. estamos, obviamente, pues como somos una iniciativa que busca estar alineada con la última ciencia, el reporte que va a ser publicado el 9 de agosto por el IPCC, pues nos está requiriendo a un nivel de ambición todavía mayor. Entonces, nuestros criterios van a estar alineados a esto y uno de los cambios más importantes es que la alineación de temperatura de muy por debajo de los 2 grados centígrados, pues ya no va a ser aceptable a partir del 15 de julio, me parece, el 15 de julio de 2022. Entonces, el próximo año esta alineación pues ya no va a ser aceptada. Y bueno, pues nada más invitarles a revisar a detalle estos criterios porque pues son los fundamentos en los cuales nos basamos para validar los objetivos que someten. Y pues le cedo la palabra a mi compañera Villa para continuar con los otros la otra parte del gobierno. Muchas gracias. Entonces, sí, y como comentaba Dani, esos son solamente los criterios principales, tenemos 24 al total, entonces, por favor, siempre recomendamos que todos leen nuestro documento que se llama criterios de recomendaciones y que inclusive está disponible en español, les podemos enviar junto con la presentación para que conozcan a todos los criterios y todos los detalles que deben considerar en el proceso de desarrollo de los objetivos. Muy bien, entonces ahora gustaría de compartir un poquito con ustedes algunos conceptos que son muy importantes para el desarrollo de los objetivos, de nuestros métodos, de nuestra herramienta de elaboración de objetivos. Claro que sé que muchos que están aquí ya conocen a esos conceptos, pero aquí es importante que los recordemos para que comprendamos cómo se conectan con nuestros métodos y nuestra herramienta. Y los principales conceptos que quería recordar aquí son los conceptos de presupuesto de carbono, de escenarios de emisiones y de enfoque de asignación. Entonces, empezando por el presupuesto de carbono, ¿qué es eso? Pues es algo sencillo de comprender. Entonces, es una cantidad finita de carbono, en verdad, no solamente de carbono, pero de otros gases de efecto invernadero que están y que fueran listados en el protocolo de Kioto. Pero entonces, es esa cantidad finita de gases de efecto invernadero que puede emitirse a la atmósfera antes de que el calentamiento supera umbrales específicos de temperatura. Entonces, aquí estamos trabajando con los objetivos del Acuerdo de París, entonces, de limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2 grados o a 1.5 grados. Entonces, esos son nuestros umbrales de temperatura y sabemos que ya emitimos una cantidad muy grande de gases de efecto invernadero que se está acumulada en la atmósfera y nos resta entonces una cantidad finita que se puede emitir antes de que superemos esos umbrales. Entonces, ese es el concepto de presupuesto de carbono que es fundamental para el desarrollo de nuestros métodos. Y tenemos también un concepto que está directamente conectado con el concepto de presupuesto de carbono que son los escenarios de emisiones. Entonces, los escenarios de emisiones representan una forma de distribuir ese presupuesto de carbono que está disponible a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Entonces, los presupuestos de carbono nos dicen cuánto podemos emitir y los escenarios de emisiones nos dicen cómo o qué tan rápido podemos gastar y emitir esos gases de efecto invernadero. Entonces, son dos conceptos que están directamente conectados. y al final tenemos otro concepto muy importante que es el concepto de enfoque de asignación que se refiere a la forma en el que el presupuesto de carbono que es subyacente o está ligado a un determinado escenario de emisiones si asigna o si distribuye entre las empresas que tengan un mismo nivel de desagregación. Entonces, a las empresas de una misma región por ejemplo o de un mismo sector o mismo a empresas de nivel global de qué manera podemos asignar a cada una de esas empresas una parte de ese presupuesto de carbono de acuerdo con el escenario de emisión correspondiente. Y esos tres conceptos son muy importantes porque están directamente relacionados a la manera como desarrollamos nuestros métodos y por consecuencia en cómo utilizamos la herramienta de modelación o de elaboración de objetivos. Y pues, entonces, cómo esos tres conceptos aparecen en la práctica para las empresas en el proceso de desarrollo de objetivos basados en ciencia. Entonces, en el primer paso, ¿qué van a hacer las empresas? Pues, las empresas van a entender con qué ambición de temperatura quieren alinear sus metas o sus objetivos. Entonces, sí, con una ambición de temperatura de muy por debajo de los dos grados o con una ambición de temperatura de 1.5 grados. Y con esa información, entonces, sabremos cuál es el presupuesto de carbono que tenemos disponible y cuáles son los escenarios de emisiones. Y ahí, en el paso dos, las empresas van a comprender, entonces, qué parte de ese presupuesto de carbono les cabe. Entonces, ¿cuál es la parte de la empresa en ese presupuesto de carbono? Y para eso, tienen que elegir entre uno de los dos métodos que disponibiliza la iniciativa Science-Pays de Targets, que son los métodos de contracción absoluta y los métodos de decarbonización sectorial, que vamos a hablar con más detalles en las siguientes diapositivas. Entonces, paso dos, comprender cuál es la parte de presupuesto de carbono que cabe a cada una de las compañías. Y en el paso tres, ahora que la empresa tiene toda esa información, ¿qué va a hacer? Pues, va a comprender qué tanto tiene esa empresa específica que reducir de sus emisiones. Y pues, para eso, es muy importante que busque alguna información que tendrá que incluir en nuestra herramienta de modelación. cuáles son esas informaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi huella de carbono en el año base? ¿Cuál es mi intensidad de carbono en el año base? ¿En qué puntos de mi cadena de valor se encuentran los hotspots de emisiones? Y ahí, como comentaba Dani, para que la empresa tenga la información si va a tener que tener una meta o un objetivo de alcance tres también. una otra información muy importante es, por ejemplo, ¿en qué sectores se extienden las actividades de esa empresa? Entonces, ¿en qué sectores opera esa empresa? Y también, ¿cuánto crecerá mi negocio al futuro? Entonces, es importante que las empresas también sepan en el año de su objetivo qué tanto pretenden crecer hacia este año. Pues, entonces, esos tres conceptos son muy importantes y es de esa manera que están en la práctica conectados con nuestros métodos y con nuestra herramienta de elaboración de objetivos. Y, pues, ahora, hablando un poquito con más detalles de los métodos que tenemos disponibles y aquí quería dejar claro que estamos hablando de los métodos de alcances uno y dos. Esos dos métodos que vamos a presentar aquí también se pueden utilizar para desarrollo de metas de alcance tres, pero para esas metas también tenemos otros métodos disponibles en los cuales no vamos a enfocar en el día de hoy porque hoy vamos a trabajar con los objetivos de alcances uno y dos. Pero toda esa información está disponible en nuestros documentos que están todos en nuestro website. Entonces, cualquier empresa, aunque no forme parte de la iniciativa, puede accesar a esos documentos y tener acceso a toda información necesaria para desarrollar sus métodos. Muy bien. Entonces, aquí, hablando de los dos métodos para desarrollo de objetivos de alcances uno y dos, tenemos el método de contracción absoluta o en inglés el absolute based approach y aquí en la derecha tenemos el método sectorial que llamamos de sectoral decarbonization approach o SDA. Entonces, en nuestros documentos y en la herramienta ustedes van a ver el método como SDA. pues, entonces, empezando con el método de contracción absoluta, este es un método que está basado en el principio de la contracción y es un método que es válido para todos los sectores con excepción del sector de generación de energía. Entonces, las empresas de generación de energía no pueden utilizar el método de contracción absoluta pero empresas de todos los otros sectores sí lo pueden. Entonces, ese método es desarrollado de acuerdo con los presupuestos de carbono del IPCC que sistematiza y el IPCC y determina que todas las empresas de cualquier sector y de cualquier parte del mundo van a reducir sus emisiones de a una tasa de reducción igual y fija. Entonces, todas las empresas como pueden ver en la gráfica de la izquierda van a reducir sus emisiones absolutas a una misma a una misma tasa perdón independiente de cuánto esas empresas emitan en su año base. Entonces, todas van contrair sus emisiones a una misma tasa de contracción o de reducción. y por su vez, el método de decarbonización sectorial tiene una parte del principio de la convergencia de las emisiones y ese método es un método que está disponible apenas o solamente perdón para algunos sectores. eso porque ese método está basado y es desarrollado con base en los presupuestos de carbonos sectoriales que nos fornece la Agencia Internacional de Energía y solo tenemos esos presupuestos sectoriales para algunos sectores y ya les diré cuáles son los sectores pero entonces el principio central de este método es que empresas de un mismo sector van a convergir sus intensidades de emisiones a un mismo nivel hasta el 2050 entonces las compañías van a todas ellas deben convergir sus emisiones a ese mismo punto que el sector en el año de 2050 entonces aquí vemos en la gráfica que tenemos esta línea negra que indica justamente esa convergencia o esa perdón esa reducción de la intensidad de emisiones del sector entonces a donde el sector debe llegar en el año 2050 y ahí lo que hace el método SDA es justamente decir a cada una de esas empresas del sector que tanto tienen que reducir de su intensidad de emisiones para llegar al mismo punto del sector entonces por ejemplo aquí podemos ver en la gráfica que la compañía C que está en la línea amarilla es una compañía que tendrá que reducir su intensidad de emisión de una manera menos abrupta por ejemplo que la compañía A que en el año base emite mucho más que el sector entonces el principio de las DA es que todas las compañías de un mismo sector van a convergir sus emisiones a una misma tasa de intensidad de emisiones o perdón a un mismo nivel de intensidad de emisiones que el sector en el año 2050 y ese es un método que solamente está disponible para algunos sectores pues entonces aquí comparando un poquito los dos métodos como les comenté el método de contracción absoluta es un método que decimos que es sector agnóstico o sea que no que no hace diferencia entre los sectores y es por eso que puede ser utilizado por empresas de cualquier sector con excepción de las empresas de generación de energía que ahí obligatoriamente deben utilizar el método SDA y también con excepción de las empresas de petróleo y gas para las cuales se estamos desarrollando un SDA específico y entonces como también les comenté es un método que está basado en la contracción de las emisiones absolutas de acuerdo con una misma tasa de decarbonización que ya les voy a contar cuál es pero es una tasa fixa de reducción de las emisiones y el método de decarbonización sectorial es un método que es entonces específico para determinados sectores y cuáles son esos sectores hoy tenemos el método SDA disponible para los sectores de energía cemento aluminio hierro y acero edificios comerciales pulpa y papel y algunos sectores del transporte entonces esos son los sectores que hoy pueden utilizar el método SDA y esas trayectorias sectoriales de decarbonización están todas alineadas a una ambición de temperatura de muy por debajo de los dos grados excepción del sector de generación de energía para el cual tenemos una trayectoria sectorial alineada a 1.5 grados entonces eso significa que los sectores o las empresas que utilicen el método SDA el día de hoy tendrán una meta alineada a muy por debajo de los dos grados con excepción del sector de energía ese sí puede tener una meta alineada a 1.5 grados pero lo que pasa es que estamos desarrollando nuevas trayectorias sectoriales o sea para otros sectores como por ejemplo para los sectores de petróleo y gas de transporte marítimo de aviación y también para los sectores que están relacionados a agricultura forestas y otros usos del suelo y además de eso estamos desarrollando también o estudiando la posibilidad de desarrollar e incluir en la herramienta trayectorias sectoriales alineadas a 1.5 grados muy bien y entonces aquí con respecto al método de contracción absoluta como les comentaba las empresas deben contraer sus emisiones a una misma tasa y cuál es esta tasa pues para las metas alineadas a muy por debajo de los dos grados como pueden ver aquí en la tabla es de 2.5 por ciento al año que llamamos de LAR o en inglés Linear Annual Reduction Rate que es la reducción linear anual entonces todas las empresas que quieran tener una meta de reducción absoluta desarrollada con el método de contracción absoluta van a tener que reducir sus emisiones si esa meta está alineada a muy por debajo de los dos grados a una tasa de 2.5 por ciento al año y si está alineada a 1.5 grados a una tasa de 4.2 por ciento al año es por eso que por ese método todas las empresas van a contraer sus emisiones a una misma tasa y por su vez el método de decarbonización sectorial se necesita de un poquito más de información para que la empresa desarrolle sus objetivos y cuáles son esas informaciones o esa información pues lo que tenemos en la herramienta para modelado con el método de SDA es que incluimos información de los escenarios de emisiones entonces proyecciones de emisiones para el sector proyecciones de actividades para el sector intensidad energética del sector y también intensidad de carbono para el suministro de energía y que deben incluir las empresas pues las empresas deben incluir información sobre sus emisiones en el año base su volumen de producción en el año base y también su proyección de crecimiento para el año objetivo y ahí con esa información tanto de los escenarios de decarbonización cuanto la información de la empresa lo que hace la herramienta SDA es entonces darles a las empresas resultados en términos de emisiones en el año objetivo intensidad de esas emisiones en el año objetivo y también la porcentaje de reducción finalmente o el objetivo entre el año base y el año objetivo entonces aquí es posible ver que para desarrollar una meta con el método de SDA es necesario tener un poquito más de información do que para el método de contracción absoluta muy bien entonces con eso lo que gustaría de hacer ahora es abrir finalmente la herramienta en Excel que es la herramienta para modelado de metas entonces voy a compartir ahora una otra pantalla aquí está creo que ya pueden ver ah no elegí el mismo archivo perdón aquí está muy bien entonces aquí creo que ya pueden ver el archivo en Excel y aquí está nuestra herramienta de modelación de objetivos pues él está disponible en nuestro website y cualquier empresa puede descargarla es solamente buscar en nuestra sesión de resources y descargar la herramienta que se llama Science Based Target Setting Tool ese es el nombre de la herramienta y está aquí indicado arriba muy bien entonces tenemos en la herramienta seis pestañas principales esa primera que se llama Readme es justamente para presentar los términos de uso hacer algunos disclaimers sobre cómo utilizar la herramienta trae referencias el histórico de revisiones y también algunas definiciones importantes entonces es muy interesante que leyen esa información y comprenden de qué manera se debe utilizar la herramienta y tenemos la siguiente pestaña que es de Quick Guide y en esa pestaña entonces presentamos cómo utilizar la herramienta entonces qué información se debe incluir en cada celda cuáles recursos se debe consultar entonces aquí tenemos una lista de todos los recursos importantes que las empresas deben leer para desarrollar sus objetivos y claro antes de empezar a utilizar la herramienta porque como ustedes van a percibir el uso de la herramienta es muy sencillo la parte más que lleva más tiempo es justamente entender todos los criterios y todo que se debe considerar en el proceso de desarrollo de esos objetivos muy bien y tenemos también esas dos pestañas aquí al fondo que son las pestañas de calculations entonces que van a mostrar los cálculos de cada una de las empresas una vez que incluyen la información y tenemos también esa pestaña de database que es la pestaña que traerá la información de los escenarios de decarbonización la información de los sectores pues que entonces tiene información muy importante para las empresas que pueden entender cuál es los datos cuáles son los datos que está utilizando la iniciativa Science Based Targets para cómo alimentar esta herramienta y finalmente tenemos las dos pestañas para desarrollo de los objetivos que son las pestañas SBT Tool que es para objetivos de alcances 1 y 2 y la pestaña de Scope Tree que claro es para desarrollo de objetivos de alcance 3 entonces hoy nos enfocaremos en alcances 1 y 2 entonces en la pestaña SBT Tool muy importante decir también que siempre deben descargar de nuestro site o de nuestro website la versión más actualizada de la herramienta entonces aquí tenemos la versión 1.2.1 que es la más actual pero siempre importante consultar en nuestro website si están utilizando la versión más actual y en caso de que perciban cualquier error o tengan cualquier duda pueden enviar un correo aquí para info ad con una copia de la herramienta y en caso de que tengan notado cualquier error nos comunicar de qué se trata para que podamos evaluar muy bien entonces aquí en la herramienta tenemos tres sesiones principales entonces la sesión uno para incluir los datos de la compañía aquí abajo la sesión dos es la sesión que traerá los resultados para los objetivos modelados con el método de decarbonización sectorial la sesión tres la sesión que traerá los resultados para los objetivos elaborados o modelados con el método de contracción absoluta y al final la sesión cuatro presentará todos los dados año a año para que las empresas puedan hacer por ejemplo sus propias gráficas y monitorear su evolución año tras año muy bien entonces lo que haremos ahora es una pequeñita simulación con cada uno de los dos métodos entonces pues empezaré aquí con el método de contracción absoluta entonces en la línea 13 lo que vamos a hacer es elegir el método con el cual vamos a desarrollar nuestro objetivo entonces aquí tenemos contracción absoluta o en inglés absolute contraction approach cuál es cuál información tenemos que incluir información de las emisiones información perdón de cuál será el año base de la compañía entonces aquí en este caso trabajaremos con el 2016 y también tenemos que incluir información sobre el año objetivo y aquí voy a incluir 2025 para el método de contracción absoluta solamente tenemos que incluir ahora las emisiones de alcances 1 y 2 en el año base entonces aquí tengo a ver 4 millones de toneladas de CO2 equivalente y para alcance 2 250 muy bien entonces a ver si está todo correcto sí entonces ven que solamente necesitamos desinformación año base año objetivo emisiones de alcance 1 emisiones de alcance 2 esas otras celdas están también en amarillo pero para ese método no es necesario llenarlas y vamos entonces a la sesión 3 que nos dará los resultados de los objetivos elaborados con ese método entonces aquí tenemos dos tablas la primera nos apresenta los resultados para los objetivos de muy por debajo de los dos grados entonces aquí tenemos una reducción de 22.5% y para los objetivos elaborados o perdón alineados a una ambición de temperatura de 1.5 grados tenemos 37.8% de reducción entonces ustedes pueden percibir también que la reducción para alcance 1 y 2 y para alcances 1 y 2 combinados es la misma eso porque como les comenté la tasa de reducción en ese método es fixa o fija perdón que es de 2.5% para una meta alineada a una ambición de temperatura de muy por debajo de los 2 grados y de 4.2% al año para una meta alineada a la ambición de temperatura de 1.5 grados y pues aquí en la derecha podemos ver las gráficas que nos muestran los resultados entonces tanto para los objetivos alineados a Well Below como se comportará esta reducción de las emisiones de esa empresa en términos absolutos cuanto para una meta alineada a 1.5 grados y siempre para escopo alcances perdón para alcances 1 y 2 y pues en la sesión 4 como les comentaba es posible ver ese resultado a cada año entonces las empresas también pueden desarrollar sus propias gráficas y monitorear su progreso pues entonces ese es el método de contracción absoluta como pueden ver es muy sencillo el proceso de desarrollo y es un método que puede ser utilizado por empresas de cualquier sector con excepción de los sectores de generación de energía y de petróleo y gas muy bien entonces ahora vamos al método de decarbonización sectorial pues ese método como les comenté está disponible solamente para algunos sectores que están listados aquí en la línea 15 que son energía acero cemento aluminio pulpo y papel y edificios comerciales también tenemos el SDA disponible para sectores de transporte terrestre pero están en una otra herramienta que también está disponible en nuestro website entonces también pueden descargarla pues aquí voy a hacer una simulación con el sector de cemento y lo que tenemos que incluir también es cuál será la alineación de temperatura y aquí les comenté que para el sector de energía podemos elegir 1.5 grados pero para todos los otros sectores inclusive el sector de cemento solamente tenemos la opción de muy por debajo de los dos grados que aquí nos aparece como ETP B2 DS porque esos son los escenarios que nos da la Agencia Internacional de Energía y que en ese caso se llaman Beyond Two Degrees Scenarios que están alineados con esta ambición de muy por debajo de los dos grados pues una información también muy importante que debemos incluir es la información de cómo esa empresa pretende proyectar su crecimiento al futuro entonces hacia su año objetivo de su meta y aquí tenemos dos opciones la primera opción que llamamos de perdón Fixed Market Share es una opción que nos dice que la empresa crecerá a una misma tasa que su sector entonces cuánto crece su sector es cuánto la empresa crecerá al futuro o en otras palabras que mantendrá la porción o la fracción de mercado que tiene el día de hoy y la otra opción es la opción que llamamos de Target Year Output en esa opción la empresa conoce mejor cuánto pretiende crecer al futuro y es probable que va a crecer más o menos que el mercado que su sector entonces aquí en este caso la empresa tiene más información a respecto de su crecimiento y ya sabe cuánto debe o ya estima cuánto debe producir en el año objetivo de su meta entonces aquí vamos a elegir la opción Target Year Output y debemos también incluir en la celda de C9 cuál es la producción en toneladas de cemento en ese caso que la empresa produce en el año base del objetivo entonces aquí voy a incluir una estimación o una simulación y incluimos en la línea 20 cuánto la empresa estima que producirá en el año objetivo de su meta entonces aquí nuestra empresa hipotética estima que emitirá 5 millones 500 mil toneladas de cemento muy bien entonces ahora tenemos toda la información y vamos a la sesión 2 de la herramienta que nos mostrará los resultados del método de decarbonización sectorial o sectoral decarbonización approach lo que vemos primero es una gráfica elaborada con los datos de la agencia internacional de energía que nos da mucha que nos trae mucha información entonces aquí tenemos el nivel de actividades del sector de el nivel de consumo de energía de emisiones de alcance 1 y 2 en términos de intensidad y aquí en la derecha lo que podemos ver son las gráficas de la compañía pues lo que tenemos aquí es en la primera gráfica nos mostra el resultado en términos de reducción absoluta de las emisiones de esa compañía tanto para alcance 1 como para alcance 2 y la gráfica de la derecha lo que nos mostra es el resultado de la reducción de la intensidad de emisiones de esta compañía y aquí podemos ver el principio básico de la SDA que es entonces en esta línea amarilla en esa línea punteada podemos ver el resultado del sector o sea cómo debe decarbonizar el sector hasta el año 2050 y aquí en la línea azul vemos los resultados de la compañía para alcance 1 entonces aquí es posible ver que esa compañía está muy por encima del promedio del sector en su año base y tendrá que decarbonizar de una manera bastante intensa hacia el 2050 para convergir para el mismo nivel de emisiones del sector en este año entonces ese es el principio básico de la SDA cómo la compañía debe reducir la intensidad de sus emisiones para que llegue al mismo punto de su sector en el año 2050 y lo mismo aquí para alcance 2 lo que pasa es que esa compañía ya está en el mismo nivel de intensidad de emisiones que el sector para alcance 2 entonces las líneas están juntas pero también parte del mismo principio y pues además de las gráficas claro traemos también aquí en esta tablita los resultados en términos de porcentajes de reducción entonces aquí en la primera tabla tenemos los resultados de reducción en términos absolutos para alcances 1 2 y 1 y 2 combinados y aquí en la segunda tablita tenemos los resultados en términos de reducción de intensidad de emisiones que para esa empresa sería por ejemplo de 13.1 por alcances 1 y 2 entonces pues esta es de una manera rápida una presentación de cómo utilizar los dos métodos disponibles para modelar metas de alcances 1 y 2 entonces solamente recordándoles una vez más que el método de contracción absoluta puede ser utilizado por cualquier empresa de cualquier sector con excepción de las empresas del sector de energía y de petróleo y gas y permite a las empresas que tengan metas alineadas a 1.5 grados y a well below to sea o muy por debajo de los dos grados y el método de decarbonización sectorial está disponible en ese momento solamente para algunos sectores y permite que las empresas establecen metas alineadas a muy por debajo de los dos grados con excepción del sector de generación de energía que ahí sí puede elegir un escenario de 1.5 grados y pues eso era todo veo que ya estamos aquí casi en el límite de nuestro tiempo entonces a ver qué preguntas tenemos muy bien tenemos una pregunta sobre una persona que nos pregunta si para el sector de oil and gas nos pregunta para el sector de oil and gas está disponible alguna herramienta como esta pues el día de hoy todavía no la tenemos pero sí estamos desarrollando una guía para el sector de petróleo y gas y la intención es que la tengamos al futuro pero el día de hoy no las empresas de petróleo y gas se pueden comprometer con la iniciativa pero no pueden desarrollar sus metas ni validarlas en ese momento tenemos otra pregunta de Gabriela que dice los escenarios de intensidad de descarbonización sectoriales son mundiales o nacionales pues los escenarios son siempre mundiales y en el caso de los escenarios sectoriales quien nos da esos escenarios es la agencia internacional de energía entonces siempre puede consultar sus documentos para tener más información sobre esos escenarios y también en nuestro documento que se llama foundations for science base targets setting que también está disponible en español ahí sí también se puede consultar en detalles cómo traducimos esos escenarios para los métodos y para la herramienta entonces ahí sistematizamos esa información de cómo utilizamos los escenarios y tenemos otra pregunta de Pablo que dice que si habrá un webinar para explicar el escenario 3 para alcance 3 creo así pues no estamos con nada planeado para este año pero sí sabemos que es muy importante entonces vamos a discutir internamente si tenemos esa posibilidad de tener un webinar también sobre alcance 3 y en verdad que estamos desarrollando un nuevo material pues para alcance 3 tenemos una otra posibilidad de elaboración de meta que se llama meta de vinculación de proveedores o de engagement de supplier engagement targets y estamos desarrollando un material específico sobre ese tipo de meta y quizás podamos aprovechar esa oportunidad y hacer un webinar hay otra pregunta de Diego yo creo que será la última por cuestión de ese tiempo pero dice una vez calculadas y establecidas las metas la herramienta ofrece recomendaciones para lograrlos sí gracias Diego por su pregunta pero no el día de hoy lo que hace la iniciativa es evaluar la meta o el objetivo de la empresa entonces se fue desarrollada de acuerdo con nuestros criterios si la herramienta se utilizó de la manera correcta o sea si está todo cierto y entonces basada en la ciencia de acuerdo con nuestros criterios pero no recomendamos a las empresas de qué manera deben hacer para lograr esta meta ahí tienen que tener todo un proceso de planeamiento y de una estrategia de mitigación que nosotros en la iniciativa el día de hoy no ofrecemos como recomendaciones creo que se quedaron algunas preguntas sin responder pero les enviamos la respuesta por correo ¿no? sí claro lo haremos todo el posible para aquí tener la lista completa de preguntas y enviarles las respuestas antes de terminar solamente quería extender la invitación al webinar que vamos a tener el 24 de agosto en donde vamos a explicar a detalle cuáles van a ser los cambios esto que les platiqué de los cambios en los criterios lo vamos a explicar a detalle en el webinar entonces les voy a dejar el link de registro en el chat pero pues para que se inscriban sí muchas gracias Dani muy importante ese webinar que tendremos a finales de agosto y estén todos invitados y pues muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros aquí el día de hoy sabemos que fue muy rápido y mucha información para un único día pero les enviaremos la presentación también la grabación y si tengan cualquier duda por favor avísenos y estamos aquí para ayudarles en ese proceso de comprometerse con la iniciativa y desarrollar sus objetivos espero que nos veamos pronto gracias gracias chao gracias muchas gracias bye bye